... Familiares de campesinos asesinados en la serranía del Perijá, claman justicia. Concejal de la Paz, Vladimir Llanuro, pide mayor presencia de la fuerza pública en la serranía del Perijá. Así transportan un largo tubo de PVC por las calles de Valledupar. Se creció el río Guatapurí por fuertes lluvias en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde hoy comenzó el pico y cédula y el toque de queda en Valledupar. Camioneta chocó contra un poste en la carrera cuarta de Valledupar. El conductor salió ileso. VinSalud presenta nuevos protocolos de bioseguridad en aeropuertos. Con Fasesar toma nuevas medidas para la prestación de su servicio. Somos la respuesta. Síguelos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos de inmediato con Eduardo Iván Retamoso Polo en esta pantalla. La pantalla de RTA. Buenas noches y bienvenidos. Ubaldo, buenas noches. Un saludo muy especial a ustedes y a todos nuestros televidentes. Como siempre, es un placer estar acompañándolos en este día informativo. Y comenzamos hablando del recorrido periodístico que hizo RTA Noticias en el día de hoy en el corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz Cesar. Un equipo periodístico de RTA se trasladó hasta ese lugar donde unos familiares claman justicia por sus seres queridos que fueron asesinados vilmente en la serranía del Perijá. Nuestro director Ubaldo Anaya Flores nos preparó el siguiente informe. En la falda de la serranía del Perijá, en jurisdicción del municipio de La Paz, se ubica el corregimiento de San José de Oriente, un pueblo de gente buena, amable y solidaria que hoy aún llora la muerte de dos de sus miembros, a manos aparentemente de indígenas yucpas venezolanos. RTA Noticias llega aquí al corregimiento de San José de Oriente en el municipio de La Paz, en la serranía del Perijá. Allá al fondo está Betania, está San José de Oriente. Vamos a conocer la situación que se registra en este corregimiento a raíz del asesinato de dos personas, de dos campesinos, hace pocos días. Además, conocer cuál es la posición de la población frente al tema de la inseguridad. Bienvenidos. Llegamos al corregimiento de San José de Oriente para hablar con la familia de dos campesinos asesinados en la frontera con Venezuela. Eliezer San Juan Rincón, de 45 años, y su hijo Andrés San Juan, de 16. Sus familiares claman justicia. Bueno, mi petición al presidente es que colabore más, que haga justicia. Queremos justicia con esa gente que están acabando con la vida de una pobre gente inocente. Que haga justicia. Eso es lo que quiero yo y el pueblo, la familia. Toda la población ha rechazado el doble crimen cometido aparentemente por indígenas yucpas venezolanos que habitan la parte colombiana en la serranía del Perijá. A mi hermano y a mi sobrino los voy a recordar todos los días, cada rato de mi vida, porque no se me olvida la presencia de ellos, la llegada aquí en la casa. Cada rato llegaban cuando estaban acá. Cuando bajaban de la sabana, mi sobrino llegó y la primera casa que pisó fue esta. Y siempre los voy a tener en mi corazón. Vladimir Yaruro Albernia, concejal de Cambio Radical por el municipio de La Paz, habló con RT Noticias sobre la situación de inseguridad en San José de Oriente y la serranía del Perijá. Se pone de manifiesto y se desnuda una problemática que tenemos hace bastante tiempo, que es la migración de grupos de indígenas venezolanos, de la etnia yucpa, que han estado incursionando en esta zona y nos han matado algunos familiares, algunos amigos aquí. Pidió al gobierno nacional mayor presencia de la fuerza pública para garantizar la tranquilidad de los campesinos que habitan esa zona. Bueno, nosotros aquí le pedimos al gobierno que tome cartas en el asunto, que decididamente actuemos para mirar a ver qué hacemos con esta amenaza que hoy se cierne sobre nuestras poblaciones campesinas. En los últimos dos años, cinco campesinos de San José de Oriente han sido asesinados en la región, al parecer, por yucpas venezolanos. Primero mataron al señor Mario Alzate, después vino Luis Felipe Vaca, Josuel Ardila y ahora pues el joven Andrés San Juan y el señor Eliezer San Juan. Los pobladores de San José de Oriente piden la intervención de la cancillería colombiana para que se busque una solución a esta problemática fronteriza, que afecta a los campesinos en la serranía del Perijá. Aquí en el conregimiento de San José de Oriente, la comunidad sigue clamando justicia. Justicia por el asesinato de dos campesinos recientemente, pero justicia también por la muerte de cinco personas en los últimos dos años, a manos aparentemente de indígenas yucpas venezolanos. Lo que han pedido es que el gobierno nacional intervenga, que la cancillería intervenga con el gobierno venezolano y se pueda controlar esta situación. Pero también los habitantes de esta vereda y de este corregimiento del municipio de La Paz están pidiendo seguridad para poder llegar hasta las veredas, para poder subir a las parcelas, a las fincas, porque en estos momentos se sienten intimidados. Intimidados por la presencia de yucpas venezolanos que vienen a esta parte de Colombia a cometer delitos. Es lo que han dicho los habitantes de esta población. Con la cámara de Martín Saucedo, yo soy Ubaldo Nayaflores, informando para RTA Noticias. Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Aquí está con nosotros ya Andrea Rodríguez en esta pantalla, la pantalla de RTA Noticias. Buenas noches, Andrea. Ubaldo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Un accidente de tránsito se registró sobre la carrera cuarta de Valledupar detrás de la DPA, donde una camioneta Lexus chocó contra un ajuste de energía. Momentos de pánico vivió el conductor de una camioneta Lexus de placas JNW-870, que se accidentó al mediodía de este miércoles 7 de abril, cuando circulaba por la carrera cuarta de Valledupar, exactamente en la parte trasera de la multinacional DPA. Al parecer, la persona que conducía el vehículo perdió el control y se salió de la vía, colisionando contra un poste que sostenía redes de energía. Se conoció que el impacto que sufrió la camioneta fue tan fuerte que las bolsas de aire se activaron. Las autoridades de tránsito realizaron las indagaciones respectivas para determinar las causas que ocasionaron el accidente que no dejó víctimas fatales. Ha llovido fuertemente en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cuenca alta del río Gatapurí, y es por eso que se registra una creciente a esta hora en el sector del balneario Hurtado. Margarita Egui, de RT Noticias, estuvo allí revisando cómo estaba la situación. Con frescura y agrado, RTA Noticias les informa que después de varios días de ver nuestro río Gatapurí seco, hoy ya retoma la abundante agua que lo caracteriza, gracias a las lluvias que se han registrado en los últimos días. Así se ve el balneario Hurtado la tarde de este miércoles 7 de abril, un río con abundante agua y con un curso suave que transmite tranquilidad. Además, vemos que presenta alta turbidad en sus aguas. Les recomendamos a nuestros televidentes abastecerse de agua porque probablemente se suspenderá el servicio. Con la cámara de Juan Balcas, Margarita Egui, informando para RTA Noticias. Tras la denuncia de RTA Noticias, Corpo Cesar cerró un matadero clandestino de cerdos ubicado en el barrio 5 de enero de Valledupar. Tras la denuncia de RTA Noticias en redes sociales sobre la existencia de un matadero clandestino en el barrio 5 de enero de Valledupar, Corpo Cesar realizó una inspección y selló el establecimiento. El procedimiento se realizó en horas de la mañana de este martes 6 de abril. Este matadero sin el dinero de los requisitos necesarios para operar aparentemente generaba contaminación ambiental al verter sus aguas residuales a la sequía de las Mercedes y problemas de salubridad al no cumplir con los protocolos necesarios para sacrificar los cerdos. Con la presencia de la policía, funcionarios de Corpo Cesar realizaron la visita de inspección y sellaron el establecimiento al no cumplir con las normas higiénicas y ambientales. Hacemos una pausa para Comercial y enseguida regresaremos con otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar, Dr. Ricardo López, Optómetra, abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza, Local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia, examen computarizado, cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos, consigue con nosotros todo tipo de lentes y montura, agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza, o si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto, contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado en Minty. Aplica condiciones y restricciones. Queremos en nombre de nuestra Junta Directiva, del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Río Cesar, expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios, porque fueron comprensivos, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021. Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano, por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad, servicios para deleitar a nuestros usuarios. Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos. Las Cayenas, hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno. Dos apartamentos por pisos, acabados de lujo, espacios confortables. En la mejor zona de Vallupar, diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada. Las Cayenas, un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carvajal y Soto. Las Cayenas, ambiente perfecto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Vallupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Siguen las molestias de los vallenatos por las medidas que está tomando el alcalde de Bahía Upar, Mello Castro González. Asegura que no acierta ninguna. Cosas de la política. Adriana Quiñones Alfonso, funcionaria de carrera de la Procuraduría General de la Nación, fue encargada de la Procuraduría Regional del Cesar, mientras Margarita Cabello Blanco designa al titular de ese cargo. Quiñones Alfonso reemplaza a Juan Jaime Celedón, quien renunció al cargo tras la llegada de la nueva Procuradora General de la Nación. Adriana Quiñones Alfonso es abogada con especializaciones en Derecho Administrativo, Derecho de Familia y Derecho Penal. En 2007 fue personera municipal de Aguachica. Los concejales de Bahía Upar, quienes realizaron un debate a la seguridad en la ciudad, se quedaron esperando al comandante de la Policía Cesar, Coronel Douglas Restrepo, quien fue citado pero nunca llegó. El concejal Luis Fernando Quintero criticó esta actitud del coronel. Claro que sí. Nosotros queríamos hacer un debate de control político donde tuviera el coronel de la policía para conocerlo, porque sabemos que es nuevo, y pedirle cuál va a ser el plan de seguridad que va a ejercer él como comandante en la ciudad de Bahía Upar y en el departamento de Cesar. Y fue imposible, no asistió al debate, y así es muy difícil que se pueda hacer un debate de control político cuando no asistan a las sesiones que se invitan o se citan en el Consejo de la Ciudad de Bahía Upar. Parece que J1, como llaman al comandante de la Policía Cesar, sigue sin encajar en la ciudad. No faltará quien pida que regrese pronto a la ciudad de donde vino. ¿Será que la Contralora Municipal de Bahía Upar, Mariflor Terán, duerme tranquila? Lo pregunto porque los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar están a punto de fallar el proceso de nulidad electoral que se sigue en su contra tras la demanda presentada por el candidato a ese cargo, Baldomero Rosado Quintero. Mariflor, a quien todavía no se le ve el perrenque para revisar con vehemencia los contratos y ejecuciones municipales, está poniéndole veladoras a Santo Exeomo para que le haga el milagrito de quedarse en el cargo. Lo curioso es que a Baldomero Rosado Quintero también le prende veladoras a Santo Exeomo para que le haga el milagrito de ser contralor. Tremendo lío que tiene el patrono de los vallenatos católicos. ¿Qué culpa tiene él de esa pelea por el poder en la Contraloría Municipal? Cosa de la Política, con Ubaldo Anaya Flores. La empresa Afinia realizó los trabajos de reposición del poste que fue averiado por un vehículo accidentado en la vía que conduce al balneario Hurtado. Detrás de la multinacional DPA en la carrera cuarta de Valledupar ocurrió un accidente entre un vehículo y un poste hace algunas horas. Al parecer, la persona que conducía la camioneta Lexus JNW 870 perdió el control y salió de la vía colisionando contra un poste que sostenía redes de energía. Se conoció que el impacto que sufrió la camioneta fue tan fuerte que las bolsas de aire se activaron. Las autoridades de tránsito realizaron las indagaciones respectivas para determinar las causas que ocasionaron el accidente que no dejó víctimas fatales. A horas más tarde del accidente, hizo presencia la empresa Afinia para realizar la reparación de los daños causados por el vehículo. Además, instalaron un nuevo poste. Con la cámara de Juan Balcas, Margarita Eguis informando para RTA Noticias. Esto es de no creer. Miren lo que captaron las cámaras de RTA Noticias en la avenida 27. RTA Noticias desde las calles de Valledupar. En estos momentos circulamos por la avenida 27, avenida Emiliano Zuleta Vaquero con destino a la calle 44. Pasamos por la urbanización Don Carmelo siguiendo a esta motocicleta que moviliza este largo tubo de PVC. El parrillero posee un uniforme de la empresa Interaseo. Esto podría generar algún tipo de accidente vehicular en esta parte de la ciudad. Pasa en estos momentos una patrulla de la policía, sin embargo, no dice nada. Información en directo desde las calles de Valledupar, cámara de Wilson Martínez Torres. Una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Señal para todos 2.000 en Bosconia a través del Canal 9 Ophthalmo Piñeres es una clínica especializada en ophthalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de abril el 50% de descuento en consulta de optometría para tus niños y preadolescentes entre 5 y 17 años de edad y el 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita Alcohol Center 589-4044 Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio Albert, Landy, María Ángel Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana Freddy, Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia La Cámara de Comercio de Mediupar para el Valle del Río Cesar se permite informarle a todas las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de proponentes que la renovación para el año 2021 su término máximo es el 9 de abril por lo tanto los invitamos a que realicen oportunamente los trámites de su registro único de proponentes y eviten así que cesen los efectos de su inscripción Llegó nuestro Super Hero ganador recargado con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos sí 5 millones de pesos solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador participa y gana para que giros cuando hay Super Heroes colaborador autorizado y vigilado minti aplica condiciones y restricciones El equipo profesional de fútbol de salón femenino afrontará la copa profesional de esta disciplina en la ciudad de Cali Real Valladupar Femenino participará en la Superliga Femenina de Microfútbol que se disputará en Cali desde el próximo sábado 10 de abril Un proyecto que hoy inicia es una realidad lo teníamos pensado hace algún tiempo bueno hoy lo materializamos hoy lo hacemos realidad esperamos tenemos mucha expectativa con este grupo de muchachas que son jóvenes pero que se están preparando de la mejor manera Un grupo de 12 jugadoras integran el equipo de la capital del Cesar que buscará la hazaña en el certamen que tendrá como escenario el coliseo evangelista Mora de la Sultana del Valle del Cauca Nuestro apoyo fue hagámosle el proceso vamos a hacerle la conformación y tendrán el apoyo y el respaldo de la administración municipal en cabeza de Indupal estamos hoy dándole respaldo a este grupo de jóvenes que tienen el entusiasmo y las ganas se les ve de dar lo mejor de sí y traernos la mejor representación Con Real Femenino 14 equipos de 12 departamentos de Colombia estarán en la Superliga de Microfútbol Bueno nos hemos preparado muy fuerte gracias a los trabajos de los profes profe Antonio profe Eber el acompañamiento del presidente de la liga de la presidenta del club bueno venimos trabajando fuerte y de la mano para sacar este proyecto adelante Por la zona occidental participarán Pereira de Rizaralda Real Caldas y Caciques del Quindío mientras que por la zona sur lucharán por el título Pantojas de Popayán y el local CD Campas de Cali Bueno como expectativa tenemos hacer un buen trabajo que cada sacrificio que hemos estado afrontando valga la pena pues dar lo mejor de nosotros y pues estar entre las cuatro mejores Real Femenino está sembrado en el grupo B que además integran Bumanguesas Pantojas Realeza Piratas Orquídeas y Real Manizales mientras que el grupo A lo integran CD Campas Zipaquirá Tuce de Bogotá Mulatas Pereira Caciques y Cenúes Terminamos nuestra emisión de RT Noticias es un gusto que estén con nosotros permanentemente Seguimos en el canal 12 de Valladupar canal 9 de Bosconia y en nuestras plataformas digitales Buenas noches develop crisis hasta la próxima de stocks . . . . . CC por Antarctica Films Argentina